A ver, no sé si Keiko va a seguir con ese nivel durante toda su vida. Al final, Ferra, yo entiendo lo que nos ha pasado en defensa, que ha sido esa bola de nieve en la que Team Liquid siempre iba a tener para comprar pasar lo que pasara, y esa bola de nieve en la que Keiko pasara lo que pasara iba a tener una buena ronda. Se quedaba tocado, te seguía haciendo daño, moría, Sage le revivía, matamos tanto que el ciclo de ultimate se llena antes, económicamente vamos a estar siempre bien, y esa bola de nieve en Icebox es muy jodida, la hemos vivido en la historia de hoy, recuerdo la liga española, partido contra Rebels, recuerdo partido contra Energy, recuerdo muchos partidos. Y es así, no hemos sido lo suficientemente decisivos en ataque, el 7-5 se nos ha quedado corto y hemos perdido 13-10. Ahí está. Bueno, ni más. Ahora se tienen que dar las cosas, tío, ¿no se han dado? Ya. O sea, aquí es donde se muestra el Valorant con cojones. ¿El Bind cómo es, Black? ¿Defensa, ataque? Normalmente suele ser defensivo 7-5, ¿no Ferra? También depende de las comps. Sí, depende de mucho, pero parecido. Pero un 7-5 en defensa, también es un mapa que si te meten un 7-5 en ataque no te rayas, un 8-4. Ya. Es un mapa que veremos las composiciones que tienen, porque por ejemplo, Nuts es el mejor cypher del mundo. En teoría, o fue. Vamos a decir, fue. ¿Van a usar a cypher? ¿O van a utilizar a Chamber? ¿Jumpy con Chamber? ¿Ya has visto cómo ha utilizado la Killjoy y el Operator? Es un animal a dar. Puede utilizar perfectamente Chamber. ¿Qué crees que va a elegir Team Liquid, Black? ¿Atacar o defender? Creo que ya lo sabemos. No, no lo sé. Bueno, lo ponía antes en el grafismo, pero no lo sé. No sé si alguien lo recuerda. Quizá defender, no acuerdo. Es que depende del planteamiento que tengan. Porque depende del planteamiento que tengas, puedes acoger una cosa u otra. Lo normal es defender. Defensor, nos dicen. Lo normal es defender. Defienden, vale. Efectivamente, no son ni la mitad. Pues a meter rodas en ataque. Pues sin más. Sí. Aunque hay que ver las compos. ¿Qué vamos a jugar aquí, Sergio? Aquí jugamos compos súper, súper default. Brimstone, Viper, Raze… Vaya, ni me acuerdo del otro ahora mismo. ¿Zoba? No. No, Sky. O sea, no me acuerdo ahora, tú. Bueno, ahora la veremos. Estoy ahora un poco ido. Sí, no pasa nada. ¿Estás ido, Sergio? Estoy un poco ido. Hay que confiar. Hay que confiar en los chavales, en nuestro amo y señor camo. Rubiño. Las cápsulas de KOI, correcto. Las cápsulas de KOI. Fade y Sky. Y, por cierto, el gecko de ellos, nos lo esperábamos ya porque estaba hablando… El rato de inicio que estabais vosotros hablando de las skins que yo estaba con el móvil, Bambino me ha dicho que ellos esperaban que jugara a Enzo Gecko en este mapa. El gecko es un personaje que se está viendo mucho en otras regiones, es un personaje muy fuerte, sobre todo el winman a la hora de plantar. Te genera plante con superioridad de armas y la verdad es que se está utilizando más que Sky. Por el tema de que Sky ahora ha recibido un nerf. Antes tenía dos flashes, con la cual la podías recuperar. Ahora ya no, ahora se te acaban. Entonces, el gecko que vaya ciclando, ciclando, ciclando es muy importante. Y aún así nosotros no queremos jugar a Gecko. No, es mirror match, a excepción de que ellos pues usan el gecko y nosotros la fade. Claro. La viper característica de Nats, Brimstone como siempre para Mystic, Keiko a ver qué tal con Raz de Camo, al igual que Keiko son dos jugadores que tienen una versatilidad de agent pool brutales, y uno antes estaba con Geto, otro estaba con Yoru y ahora los dos con Raze. En un mapa que generalmente el duelista que mejor se le dará a la gente es Raze, aunque también se puede jugar Yoru. Señores, que hay pipas en el chat, por favor, vamos. Me ha gustado ver la sonrisa, eh. Me ha gustado ver ahora que ha debido hacer a alguien un chiste y que se ha reído tanto Seidos como Camo como Shadow, eso mola, que estén tranquilos, conscientes de que ahora es nuestro mapa y que a partir de aquí a jugar, vamos. Muy importante esta ronda de ataque, ¿no? Si decís que es un mapa defensivo, todo lo que sea suma rondas en ataque… Tampoco quiero meter yo una presión excesiva, pero es que en este mapa en Prax vamos volando, tío. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Ahí está, Team Liquid 1, KOI 0, 13-10, el primer mapa para el equipo norteamericano que compite en Europa, que también es europeo realmente, Team Liquid, ya ha ido cambiando también. De Países Bajos. De Países Bajos, aunque es verdad que es mítico de la LCS norteamericana, de League of Legends, campeón allí muchas veces. Pero Liquid es raro porque tiene equipos en todo el mundo. El equipo femenino es de Brasil. O sea, es raro. Son Mr. Worldwide. Como ninjas y pijamas, un poco. Vale, bien. ¡Perfecto! ¡Camo, que empieza la primera para Keiko! ¡Queiko empiece tranquilo, empieza bien! ¡Keiko, la primera anestesia! ¡A casa! ¡Qué gran mapa! Nos hemos cabucho con Keiko, qué gran mapa de Kamo. No, Kamo ha hecho un mapa histórico. Kamo ha hecho un debutazo. ¡Cuidado con Missy! ¡Bien! ¡Starso, que lo remata Enzo viene, Kamo. Cuidado. ¡Starso, una bala! ¡Starso, una bala! ¡Cuidado, Sergio Ferrar! Cómo me mola la Sky Utility, tío. Cómo me mola la Sky Utility siempre. La Flash. ¿Enzo tiene Wigman? Sí, Enzo tiene Full Utility también. Puede desactivarla con el Wigman. Lo van a hacer, de hecho. ¡Cuidado! ¡Lo van a hacer de hecho! ¡Bien! ¡Daldi-Flang de Shadows! Shadows, la compensación, la compensación. Tranquilos. Ay, ay, ay. Me queda poco tiempo, eh. Va el Wigman a quitarla. Vale, vale. ¡No está halfeada! Hijo de puta. Vale, ha quitado el half. No. ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Jódete, jódete, cabrón! ¡Bien! ¡Joder, qué puta mierda hace un puto Pikachu plantando una puta bomba! Tío, hostia, puta. Puto juego de los cojones, tío. ¿Qué mierda hace una cosa plantando potico a la puta inteligencia artificial? Madre de Dios. Una cosa, la ronda ha estado en que no ha quitado el half. Llega a quitar el half. Sí, ha quitado el half. Empieza a baitear. Pero que lo tiene desde level 1, eso. Para desactivarlo. Sí, sí, sí. Joder, macho. No, o sea, la tengo que comprar. Hostia. Vale, 300 créditos el Wigman. Bien, celebrando las pipas, va. Celebrando las pipas y en ataque, va. Es importante sentar a Keiko, de primera. De primera, va. Hostión. Venga. Classic con challenge. De hecho, en Icebox… Bien, segunda entry de Camo consecutiva. Lleva 8 en el Icebox. Lleva ya 10 entries en todo el partido, Camo. Vale. Aquí te tiene que tirar, Titán. Lo entiendes. A ver, hemos visto que han pusho dos. Hemos sacado kill en B. Hay que reaccionar en B. Hay que reaccionar en B. Hay que reaccionar en larga de B. Cuidado los tejukas. Hostia. Vale. Tranquilos, tranquilos. Está Viper. Está con la Python del Black Ops 1. Cuidado, JP. Cuidado, JP. Apertura. Claro, claro. Es que esto es una mierda. Bueno, es mal. Menos mal, Grubiño. Gracias. Sí, pero no, no. Tienes que defender las armas. Que no cojan armas. Ay, ay, ay. ¡Gracias, Grubiño! Gracias, Grubiño de Sousa du Brasil. Pues cagurón. ¡Ah! Cagurón. Tócalá de nuevo. Hostia. Ay, qué mierda. Vale. No, por favor, va. Vale. Gracias, Grubiño de Sousa. Coño. Gracias, Grubiño de Sousa, coño. Para lo que podría haber pasado. Ha habido un momento que parecía eso… Sí, evidentemente. Hemos perdido quizás demasiado, pero bueno… Es una ronda que te gusta perder lo menos posible. Pero bueno, sí, por la que ha leado Jumpy es espectacular. Tenemos una Vandal, tenemos una Bulldog, son rifles de Tier 1. No es el peor de los casos. Mira, parece una tontería, Black, pero Keiko te iba a decir. En Icebox ha empezado dos kills con una entry en las pipas. Se ha llevado una hostia en la primera ronda y en la segunda ha matado y se ha muerto. Bueno, hay que controlar a la bestia. Sí. Hay que controlarlo, hay que quitarle el momentum. Importante también… Es el Jumpy, ¿eh? ¿El qué? El Jumpy, que no se vaya de mano tampoco. No, por supuesto. Sí, cara compensará. Sí. Y las ultis que estamos ciclando son muy importantes. Ojo, ronda clave. Esta ronda bonus, ¿no? Ronda… Como metamos la ronda bonus, esta sería tremenda. Estar su ha quedado para la… Vamos al stack. Vamos a donde está más fuerte el site. Son tres personas aquí. Misty que se tiene que pirar. Ya hemos ganado de esa manera a Juka, al contact. A ver, ¿qué hacemos aquí? Hemos visto el primero. Hemos visto dos. Bien. Buena piña, ¿no? Va a reaccionar. Entrando ya. Y una polla. ¿Qué hace? Se la pela. Se la pela. ¿Qué es esto? Hostia, mucho daño. ¿A dónde va? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Cuidado, cuidado. ¡Bueno! Cuidado, Keiko. Está vulnerable, se pina. Vale, cura, cura. Calma, cura de Starso. Planta, gradeamos armas. Que no mata Seido, que me rayo, eh. Tenemos… No hay utility. Ha matado a Shadow. Ha matado a Shadow. Dos para dos. Starso está haciendo 25 de vida, eh. ¡Bien! ¡Qué bien! Sabemos dónde está. Tengo que jugar de dos. Juntos. Al contacto nos abrimos, por favor. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ha muerto. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, vaya inicio! ¡Va, vaya inicio! ¡Va, vaya inicio! ¡Va, vaya inicio, cabrón! Bien, bien, bien. ¡Lagueaste a la cámara, cabrón! ¿Qué es esto? ¡Va! ¡Hostia, vaya inicio tú! ¡Va! No, eso es muy bien. En ataque. ¡Línguez, tío! Hostia, Grubiño creo que ha empezado 4-3, tío. Y lo de Camo no está teniendo ningún tipo de sentido hoy. Mira, Seido, es que bien ahora. Seido es importante. Tres kills, cuatro. Estamos ciclando ultimpecitos muy importantes. Coger, ¿no? A los datos que hemos obtenido en el iceberg. Bueno, venga, bien. ¡Mira! Sí, sí, no. No, no, es que el uno para dos lo hemos jugado fatal, ¿eh? O sea, ha sido una gestión terrible del dos para uno. A Eroze está hasta la polla. Hombre, normal. Es que estaba todo el rato... Le estábamos dejando duelos aislados, tío. Lo que lleva es la Outlaw no es la Marshall. Es la Marshall. Vaya atrás. Hostia, vaya bombazo la pegó. Curita, curita, curita. Gil, Gil, sanadora del Clash Royale. Reaccionamos en Outch y le damos. Venga, va, ¿eh? Que estamos en ataque, aparte, Black. Esto es muy bien. Y una cosa muy buena. Tenemos dos iniciadores. Deberíamos controlar todo esto. Que no estén jugando agresivamente. Lo tenemos. Detectado con el Prowler y hay que comer a ese tío. Avanzan por válvula. Hay que comer a ese tío. Está en side. Bien. Una ronda muy seria por nuestra parte. Keiko, de momento, bastante... Bueno, no lo voy a decir. No, no, dilo. No lo digas. Dilo, 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 dilo. No, 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 no. Bueno, espera. El que está es Jampi, ¿eh? El que está es Jampi con la puta Python. Tres para tres. Perfecto. Perfecto. De la que nos acabamos de librar de Jampi. Jampi ha tirado la bala entre las dos cabezas. Pero una cosa, Jampi está jugando con la Python, o sea, con la Sheriff. Con la Sheriff, sí, sí. ¿Esa ha sido su mejor arma? Sí, no sé. De toda la eliminatoria. Bueno, toda la eliminatoria. Molaría planta a Grubiño y tiene ulti para la siguiente. Hostia, el ciclo de ultis que vamos a tener es superponente. Venga, va, que sí, va. Fíjate, Sado ulti. Grubiño ulti. Sí. Vamos, van. Me estará loco Camo. Tiene que estar también muy cerca. Creo que va a estar a una o a dos. Y la más importante, Black, con 4-0. Sí, sí, sí. 4-0. Pero lo que te digo, el snowball de te vamos ganando, no estás podiendo tener mucha economía, tenemos ultis. Eso sí, ellos también en una ulti de retake. Como es la de Jampi, como es la de Enzo, brutal. Ronda muy importante. Camo está a uno de ulti, como he dicho. Starshock también. Un inicio brutal de Shadow de mapa. Es de Erlie. Empezamos jugando de foul, tocando todas las puntas, tanto Larga como Juca. También la zona central, en baños haciendo presión con la Flash de la Sky. Fíjate, Keiko, qué rápido gasta la rumba porque ya no quieren ganar la zona de Baños. Y nosotros a partir de aquí vamos para ver. No sé cómo vamos a hacer el ejecute. Imagino que igual con la ulti del Shadow desde Jardines, desde Juca. Yo creo que a lo mejor Grubiño tira ulti backside e intentamos tomar la zona de Larga. O sea, yo entiendo el planteamiento que tienen ellos de jugar al retake. O sea, lo entiendo perfectamente. Pero teniendo el orbital, teniendo muchas cosas… Hay que ejecutar ya. Vale, no ha detectado a nadie. Si no, el Headsight está libre. Guardamos la de Brimstone. Cuidado, Elbo, por favor. De hecho, la putada es que tiene que plantar otro. Tiene que plantar la Viper y poder ultear. El problema es bien ahora. Mierda. Vale. ¡Ay, ha disparado al aire! Vale, 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 vale. ¡Vaay, joder! Hay pozo de la víbora. Si lo tienes adelantado, es God, 6 y 2. No, no. Nah, Jampi. Ha matado. Claro, el problema es que no puede pasar eso. 30 de vida. Bueno. Aquí hemos pecado de avariciosos. De Greedis. A ver, es lo que te digo. No me parece mal, entre comillas, porque tenemos muchísima confianza. Vamos 4-0. Han gastado ulti de Ecos, por su parte. Bien. Entente. Nosotros le hemos gastado ulti de Faith. Tenemos ahora ulti de Brimstone. Tenemos ulti de Raze. Ya. La cosa… Tenemos todas las ultis, menos la… La de Faith. La cosa de esta ronda es es que teníamos Freeplant, porque lo teníamos, pero hemos dicho, vale, están jugando el Ritek aquí, por lo que ha dicho antes Black, ¿no?, de las ultimates que tenían. Y hemos dicho, vale, vamos a tratar de contestar esas ultimates dejándole el plante a la Viper, que plante la Viper con ese orbe. Tendrá la ultimate y tira el pozo ya en CT para que tengan ellos más complicaciones. Pero la Viper se ha muerto. Claro, no. El problema es que ha habido un momento que hemos plantado, el tío ha escuchado cómo hemos dropeado la Spike, ha llegado la Viper y luego la jugada de la Flash no la veo mal, pero ahí ha reaccionado muy bien. Jampi, era buena idea, es verdad que un poquito avaricioso, pero bueno, está bien. De hecho, si matamos a Jampi con la Flash, era ganada, instaganada, instaganada. Si metemos esta, hacemos también daño otra vez a la Echo. No, tienen bye. No, ellos jugarían así. Tienen bye. Era el anterior, de hecho, me cago en la puta. Mira, Enzo que ha gastado el Flash, de hecho, en la ronda anterior, que no me había dado cuenta, así que mola. Sí, es lo que te he dicho, que han gastado esa ulti que para hacer retake es muy fuerte. Me sorprende personalmente que Nash no haya utilizado la ulti en corta, de hecho, ahora hay una ulti que es muy potente. Vamos a ejecutar, ¿la de Sky o qué? Vamos a ejecutarla, ¿no es la pela? Ah, bueno, no es la pela. Sí que te hemos tirado el Orbital. ¡Oh! ¡Otra entry! Buena, Capito. O sea, tranquilo, no te pongas nervioso. Lo de Camo con las entries es una cosa... No, no, lleva un CO12 y en todo el game. Sí, es una cosa acojonante. Zay Keiko, por favor. ¡Bien! Bien. ¡Hostia! Bueno, calma, dos para tres. ¿Cómo ha matado eso? Calma, dos para tres. Esta ulti me parece una puta mierda. Pero esta ulti es una mierda. Es una mierda, pero como un piano. No inunda la Spike. Ah, porque llega Jambi por la espalda. Pues Jambi tiene la ronda. Si matamos a esta, es ronda. ¡Vamos! ¡Bien jugada! Estoy tranquilo. Es que, o sea, esta ulti es una mierda. Cuidado, Nach. Está con la shorty, está con la shorty, está con la shorty. Se lo sabe. ¡A vuelo, escopeta! ¡Vamos! ¡Escopetero! ¡Escopetero! ¡Bien! ¡Vogdan el sabio! Qué bien jugamos, Bain. Tío, tío, así. Que no vuelvan como en el puto Aysfoss. Qué bien jugamos el puto Bain. Hay que atropellarlo. ¡Va! Y habéis dicho que era un mapa defensivo ligeramente. Sí, pero es lo que yo te digo. Si metemos siete rondas y he hecho cinco, tampoco es la panacea. Pero te vas con un muy buen mapa. Te vas con un muy buen mapa. Efectivamente. Y este doble pick, muy bueno, porque han lanzado ulti a Sky y va a spotear y se han reaccionado. Sí, Timo de Liquid quiere cortar en mí la sangría de momento en este mapa. Lo que más me gusta, si os lo veáis luego cuando pongan el marcador, es que vais a ver que los scores son seis, seis, cinco, cinco, cinco. O sea, vamos todos estándar, igual. Y la reacción, tío. No hay que hay codependencia. Mola. Estamos de acuerdo que las reacciones que estamos teniendo son instantáneas. Estamos entendiendo muy bien lo que está pasando en el mapa y estamos reaccionando en ellos. Estamos bien, tío. Oye, ¿en qué idioma es Tiempo Muerto Mola? No lo sé, pero ¿en portugués era? Mola. En portugués, Mola Mola es The Match. Mola Mola es The Match. Así que igual es en portugués. Mola. Ay. ¿Es que la gente está disfrutando del partido en el chat? Bueno, la gente estará disfrutando. La gente está disfrutando, señores. Está montando espectáculo. Venga, va, señores, en el chat, por favor, escudos, 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 escudos. Ahí era mata, mata. ¿Qué ha vuelto? ¿Qué ha vuelto, Gargan? Ah, es que era mata, mata. Cierto. Bien, como decía Ferra, todo el mundo muy compensado, que hay mucho más controlado lo que ha cambiado el mapa. Mirad lo que es el valor. Por cierto. De un mapa para otro, tío. Qué locura, eh. Ferra, tenía razón Karchez. Equilibrio 2K, eh. Nada, Karchez sabe mucho. Pero ¿por qué hacen equilibrio 2K? Karchez sabe mucho. ¿Pueden comprar? ¿Qué hacen? Es que ellos saben lo que creo que van a hacer y no me hagas mucho caso. Gracias, Sky, brother. Te lo agradezco. Hostia, muchas gracias, Sky. Sky, tomad un poquito de agua por allí. Gracias, Sky. Tórico. Pues equilibrio 2K. Dame una, Ferra. Pero si pueden compensar. Gracias, Sky. Es raro porque han podido… A ver. También es… ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, el Keiko! ¡Tranquilo, chaval! Me gusta. Ya tenemos el backside y los humos agresivos. Perfecto. El baín está siendo un espectáculo. No, no. Os lo he dicho, que el baín lo jugamos de cojones. Por eso también te sigo jodido, Ferra, porque sabías que si ganábamos el Icebox tenía muy buena pinta esto. Qué puta mierda de arma. Venga, va, ha limpiado. Grubiño da Sousa. ¿Quiéns para Grubi? ¿Quiéns para Grubi? Grubiño, mata a Star Show. Me sirve, me sirve porque sigue cargando. Carga a Orbex. Eso sí, no moramos ninguno más. Muy bien. Ya estábamos en el cajo. ¡Clínico! ¿Qué cojones es? Muy bien, tío. Muy bien. No les estamos… Están intentando coger info, jugar agresivos, no les dejamos… A ver. ¡Hostia, hostia, hostia! A ver. Eso el año pasado no pasaba, eh. Nos tocaba. Nos tocaba. Ya era un humo y que se mueran dos. Eso el año pasado no pasaba en la vida. Nos tocaba. ¿Sabes lo que ha gritado Grubiño ahí? Curva. ¡Let's go! ¡Las! ¡No! ¿Te imaginas el Grubiño? Keiko Operator, eh. Keiko Operator va a buscar el pick encima de coche. ¿Por qué nosotros jugamos Operator? Porque en ataque, jugar Operator en Attack and Vine es una troleada. Porque al jugar con el Yoru, el Yoru lo que te permite es rotar rápido de sides y prefieres que tenga el Yoru el rifle en vez del Operator. A mí me apetece ver Operator, Ferra. Es el Operator de la… ¿Sabes? De la ilusión. De la ilusión. En el otro bando sí que va a Operator, ¿no? ¿Eh? En el otro bando sí que hay Operator. Puede ser, puede salir, sí. Ulti Mystic, Ulti Keiko, ellos están muy fuertes en ese sentido. Yo no soy excesivamente fan, eh, de Operator en este lado. ¿No? Yo tampoco. Me parece que con Chamber, sí y con… Calma. Está la flash de Starshaw. A ver… Ah, nos vamos a abrir contact, nos la va a pelar. Si picamos al contact… Por favor, no. Yo no soy muy… Mira, el muro de Nats que se activa. O sea, el muro es nuestro de Sidos, pero se llama muro de Nats, ¿vale? Por nada. Porque era muy bueno con Viper, ¿no? No, porque es el que se inventó. No, porque se inventó. Aquí lo ves, de hecho. Estamos jugando contra él, contra el que se inventó este muro. Uno por uno. Vale. Está atrapado. Vale, pero no… Ulti Byte. No nos rayes. Tiene otro Satchel. Vale, lo tira mi padre. Vale, lo tirao. Perfecto, perfecto. Tres para cuatro. ¿El Wigman? ¿Cómo la detecta? Ah, vale. Yo rotaba. Oh, qué puseo de Nats. Hostia, vale. Aplaudimos porque ellos también juegan. Buena ronda y a la siguiente. Sí, sí, sí. Sin más. Nada más que decir. Sin boom al lío. Ahora entendemos que tienen operator de Nats. Importante. Vamos a jugar en torno a ello. Tenemos dos iniciadores, tío. No nos tiene que pillar por sorpresa. Este T-Bliquid. También te digo, voy a decir una cosa. T-Bliquid no tiene mal equipo. No, no. A ver, alguien igual debería de revisar lámparas. Sí, sin más. O sea, hemos atrapado. O sea, más fin boom al lío. O sea, fin boom al lío, buena triple tal. Pero alguien debería de ver esa parte del mapa. Pero bueno, no pasa nada. Siguiente, va. Esta ronda pasa todo mal. Por cierto, como que veis que va a 4-6. Las cuatro kills son entries, ¿eh? Sí, sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que son de mucho valor. Eh... ¡Hostia! ¡El humo con gap, el humo con gap mítico! Sí, lo tenemos que saber, por favor. Este es el humo con gap mítico de toda la vida, por favor. Sí, es que parece una trampa ya, viendo los de aquí que hay un cobrecito. Bien, hemos traído la… Ahí está, bien. Eh... Oh, Ivo, pues esta agresiva, cuidado. No, a ver. Hostias. A ver, vamos a jugar desde mail. Mirad la fate, mirad la fate, mirad la fate, mirad la fate. Ahí está. Y ahora, sin ganar baños, es muy difícil esto, porque es básicamente pegar las balas y tratar de ganar backside. Y tienen ulti de Bream. Aquí debería jugar Starzoo agresivo. Lo está haciendo bien Starzoo. ¡Bueno! ¡Bien! Vale, tienen el ataque orbital, lo han gastado de puta madre. Cuidado con ese Moli. Calma, ahora, hostia, estamos tres en un metro cuadrado. Sí. Aquí alguien se tiene que hacer el héroe. Jumpy, que estará jugando, estará esperando a la Flash, llega a la cura en zona de Starzoo. Y consigue en B. Hay tres jugando en A, en B está solo Keiko con el Operator. El dramón que tenemos, porque es un puto dramón, es que no tenemos humos. Y no hay utility tampoco, ¿eh? No hay ni humos ni flashes. Ni flashes. El problema es que aquí se tienen que abrir a line. Yo, mira, si tuviera que decidir, yo aquí me abriría con un satchel de camo y al refrag. Por favor. Satchel de camo y al refrag, todos como putos animales. Ay, grubiño, ay, grubiño. Ay, me cago en la puta madre. Buah. No, muy difícil. Qué bien ha jugado Jumpy. Corta. Qué bien ha jugado Jumpy tú, hostia. Vaya paz y no ha hecho. Vale. No creo que lo haga Bogdan. No, es imposible. No, es imposible. No, es imposible. No hay tiempo. Se va a guardar. No hay tiempo. Vale. Pues para mí es ronda de pausa. Hay que entender lo que está ocurriendo y hay que racionar. Lo que hay que entender es que si queremos seguir A, por favor, hay que ganar baños. Me hubiese gustado ver el duelo de la Fade con… Sí, ahora lo veremos en el replay 100%. Yo creo que iba hasta con cuchillos. A ver, no creo que fuera con cuchillos, pero no se esperaba ya… Mira, ves. Buah. Madre. A ver, ha tenido un puseo perfecto y Sadown ni le veía. Y a nivel individual la jugada ya ha sido muy buena. Muy bien. Hay que ganar baños, por favor. O sea, si queremos… O sea, ha habido muchas rondas que les hemos castigado entrando únicamente por corta. De A, ellos han entendido. Vale, si nos entráis por corta vamos a ganar baños y jugamos desde Backseat y desde baños. Pues vamos a tratar de entender nosotros el juego también y ganar baños si queremos ir A. Fijaos la presión que hacen ellos en baños. Es que ellos son conscientes de que esa parte del mapa es vital para ellos. Baños está en la topa. Pero no me parece malo que estamos haciendo todo el rato lo mismo, porque ellos han entendido lo que ha dicho Ferra y esta es la bomba débil. Tenemos ulti de Starzaw y a correr. Es que si tira la ulti sabremos que solo hay dos en B. Claro, ulti de Starzaw con esto y a correr. No la va a tirar. Ahora la tira. Ha muerto Camo. Vale. Marifrag. Vale. Se te ha pegado Nats. Te pego Nats, loco. Al que hay que matar es al de Juka. Hay que matar a este. Vale. Broder, me cago en toda mi puta madre, bro. Va, va, va. Rotamos. No, está Keiko. Ah, no, el Keiko ha rotado. Vale. Esa kill no se puede fallar, ¿no? No. Estaba flasheado. Pues hay que hacer magia. Los smokers tienen que hacer magia. No hay smoke en Grubiño, no hay nada en Seidos. Pues a pegar, hostias. Sin más. Bueno, la primera. Vale, la piña para denegar el plante. Mística a tres de vida. ¿Se puede? Es winable. Sí, sí, totalmente. Hostias. Vale. Nos te peamos y una polla. Hostia, por no mala, ¿eh? Claro, a ver, nosotros porque tenemos visión de rayos X sabemos que el DP es bueno, ¿no? A ver, yo creo que intuyen que hay uno en B100. Chavales, están haciendo retake con un operator y con un tío a tres de vida, ¿eh? ¡Noooo! ¡Por favor! Si te hacen eso. Pues si te hacen eso. Pero Grubiño ahí lo ha hecho bien porque estás en inferioridad y te haces picar agregando. Bojván. Así que confiar, ¿eh? Bojván, hazlo. A uno de vida, místic. Bojván, es tu momento. Uno. Le vas a salir con el operator, ¿eh? Le he visto a la cabeza. NT, Bojván. NT, porque lo ha baiteado muy bien. Estaba buscando el pico agresivo para el step. Lo ha baiteado muy bien. Lo dicho, yo viendo cómo ha ido el bando, siete ronditas mínimas. ¿Tú crees que Grubiño está bien hecho porque era un dos pa' tres? Sí. Ya, pero era operator, ¿no? Ya, pero... Tienes que empujar la igualdad un poco. Un dos pa' tres con un tío a tres de vida también tienes que buscar la igualdad. Pero tú no sabes, bueno, a ver si lo sabes, claro. A ver, sí. ¿Sabes? Porque es verdad que te has puesto... No me parece mala decisión. Me parece que... Es que parece un suricato, Nacho. Qué putada de bala. Yo creo que en este caso sí que habría que jugar un poquito más. Sí, ¿verdad? Mi opinión es, después de sacar el dos para cuatro o dos para tres con un tío con operator y el otro uno de vida, yo creo que ahí las dos opciones están bien. Para mí, la agresiva no ha sido mala porque es como el ABC de Valoran. Estás en inferioridad, en una situación de retake, tienes que intentar bujar la kill. El problema es que ha picado al operator en heaven. Sabes que tienes un tío anclando ahí. A lo mejor si piqueas por otro lado... Es como el ABC de si estás en inferioridad, juega agresivo, pero un dos para tres y teniendo el operator arriba, ya. Él se imaginaba que no estaba el operator arriba, ¿no? Claro. Pero ¿dónde coño está el operator? Si está arriba, ¿no? Lo sabía porque lo ha visto con el jumping. O sea, que ha ido a buscarle. Ha ido a buscarle y es lo que te digo. Ya. También si haces aquí, les dio si gana la ronda. Sí, claro. O sea... Bueno, la de antes, que lo hemos visto en el anterior mapa con Keiko, que le ha salido bien. Ya. O sea, no era la jugadora. Ya, pero sí que también entiendo a Ferra, ¿no? Que a lo mejor entendiendo el contexto de vamos perdiendo 1-0, 6-3 a favor, bomba plantada, 2 para 3, con un tío y una bala. Igual si te lo tomas con un poquito más de calma. O sea, aquí cada ronda ya duele. También te digo una cosa. Aquí cada ronda ya duele mucho. Prefiero ser proactivo y morir por eso de vez en cuando, porque tampoco me parece que lo estamos haciendo todo el rato. Las dos rondas han sido en la de Stars on Court, en ese ritmo que nos han hecho bien y en esta. Me parece bien. Ser proactivo, va a ser un cagao y que estéis todo el rato esperando a que el otro equipo proponga. Nos está pasando un poco como en el anterior mapa, un gran bando que se nos puede quedar corto al final. Pero antes era el bando bueno y este es el mapa equilibrado. Hay que recordar que lo han pedido ellos para este bando. Claro, claro. Este es el bando bueno. En teoría. Bueno, a veces eliges empezar el bando malo, ¿no? Sí. Ay, qué lástima. Una bala. Una bala porque le hemos pegado headshot. Por favor. ¿Juar a 34 de vida? Y va a matar a 34 de vida. Y va a matar a otro. Sale bien. Es acojonante, tío. Es que es acojonante. Jumpy con la compensación. Lo que decimos siempre. Es acojonante. Siempre que se caigan a 30 de vida sabes que va a matar. Otra cosa que me gustaría, tío, viendo cómo se está desarrollando el mapa, es que no quememos los smokes de Krubiño. Llega el mid round, el late round y no tenemos humos, tío, para hacer entries. Ahora sí. Al contact. Al contact. Me parece bien. Al contact. Doy bo. Uno, dos y tres. Bueno. Bueno, pues nada. Pues… Y no hay dinero. Lo siguiente va a haber muy poquito. Equilibrio 2K. No, no, es última ronda. Hay que forzar. Sí, por eso. Equilibrio 2K. Ah, bueno, sí. O sea, forzada con lo que tengamos. Voy bo. Bueno, no pasa nada. Nos vamos a cambio de ronda en un 6-6. Sí que es cierto que podríamos haber hecho más. Bueno, se puede meter. No sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, claro, se puede meter. Claro, la estoy dando ya aquí por pérdida, pero que se puede meter. Tenemos que controlar los parciales, tío. Nos meten unas sangrías, tío. Yo aquí entiendo que no nos queda otra. Hay que jugar al contacto. No, sí. Aquí mata porque 6-2 había matado al Mystic. Entonces, bueno, ahí está. La defensa va a ser dura, contra la compo de Liquid. Buf. La defensa va a ser dura, eh. Avisamos a navegantes. Sí. Yo por las compos es… Vale, primera. Oiga. Keiko acaba de matar a Camo cuando se ha tirado el cierratelones. Y saca dos. Porque estaba detenido por el thrash. Y Shadow está completamente desposicionado. ¡Ostias! Son amigos. Porque han picado otra vez en el 4-3. Cuidado con… Keiko, esto no habla. Por favor, Nats, por favor. Es esta quien es la ronda, por favor. Me parece bien, te lo juro por Dios. Esto me parece perfecto. O sea, prefiero esto a que el tío se haga la triple. Un TP. Un TP tonto. No se puede. ¿Qué hace? Es que está low. Sabemos que está low Keiko. ¡No! ¡Oh, vale! Se apoya esta low, tío. Tenemos plant, eh. Nats va a darse toda la vuelta. No sé si nos esperamos este flanqueo de Nats. ¿Pero por qué no falta 6-2 para la ulti, cabrón? 6-2, la kill contra Nats. La kill de CT es la ronda. Esta kill es la ronda. Va, 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 va. Pájase, por favor. Lo ha visto. Lo ha visto. Bien. Tiene ulti Nats, eh, también. Sí, pero tiene… ¡Sí! ¡Vale! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No está en el plant. Esta ulti es una puta mierda, Nats. A ver, un poquillo de espacio. No, no, pero esta es una puta mierda. La ulti es una mierda de Nats, sí. O sea, le permite entrar al site, eh, pero… Le permite entrar, sí. Sí, pero fijaos dónde está 6-2. 6-2 está jugando ya post-plan. Vale, lo sabemos. Starz, jugada con cabeza, por favor. ¡Vamos! Va, 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 va. Va, 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 va. La última ronda mentalmente es caída, eh. Va, venga, va. Pipas y defensa. Pipas y defensa, va. Con las compas que hay me parece más un atacante que defensivo, también hay que decirlo. Pero bueno, va. Bueno, sí, pero había dicho Black un 7-5 está bien. Pues 7-5. Sí, 7-5. O sea, va. 7-5 es lo que se pide en defensa. Lo hemos conseguido en ataque, pero lo que dice Ferrer, Las composiciones invitan a que el ataque sea mejor. Ya, mentalmente la última, tío. Bien. La última es muy importante. Si te meten dos rondas de pipas, tío… Qué putada. Esto ha sido una calentada ahora. No, esto no, espera. Aquí pierden la ronda. No, aquí bien. En el doble pic. Ahora es la calentada. Esto es la calentada. De hecho, Sado no se ha hecho la doble de milagro. Lo ha dejado de vida. Pero es lo que te digo, tío. Me encanta que juguemos ese estilo agresivo, loco. Me encanta. Vamos, va, ¿eh? Pipas, por Dios santo. Pipas, por Dios santo, va. Ahora digo que pierdo. La lectura es buena, jugamos con 4B. La lectura es top. Dí que la perdemos, Harchez. La lectura es de época, ¿eh? Vale. El baiteo es tremendo. Vale. Vale, media ronda. Mátalo. ¡Mátalo, una más! ¡Buena! Vale. Keiko a 56. Keiko a 56. Lo bueno… Y su healer está muerto, que es Jampi. Keiko a 56. Que las pipas no sé si es tan decisivo, pero bueno. Joder, si es importante. ¿Sí? Joder, claro que sí. Un 5-7. Creo que podríamos haber hecho más daño ahí incluso, ¿eh? Black, te lo digo. Está bien, ¿eh? Sí. No me parece nada mal el retake que estamos planteando, ¿eh? Qué bien. No, no, no estamos planteando retake. Estamos jugando desde Max. Sí, pero me refería a Na. Sí, sí, a Na, sí. Na tiene muchísima info Shadow, tío. Shadow va a tener que rotar, ¿no? Este muro para dividir side es un tocacojones de pelotas. Tenemos rumba. Se la han roto, se la han roto, se la han roto, se la han roto. Tiene la ronda, Keiko. ¡Vamos! Se ha cagado encima. Dale, Camo, uno para uno contra Nach. Está Washed, está Washed. Mierda. Va. Coño de la madre. Y va a escuchar a Shadow y saltar por Juca, ¿eh? ¿Spoteado? Buah, tiene chaleco el cabrón. ¡No! Me cago en mi puta madre. ¡Baaaa! ¡Joder! Puta madre, Shadow. Una cosa, no me he fijado en las balas. ¿Ha recargado? Ha recargado, ha recargado. Sí, pero me refiero. No lo sé. No, creo que no le ha quedado en balas. Creo que se lo ha acabado. Hostias. O sea, no ha recargado. Es que no me he fijado. Es que me hubiera fijado, tío. A ver, por eso estoy tan nervioso. Qué bien. No, el baiteo ha sido una maravilla. El baiteo ha sido una maravilla. Una putada está aquí. Sí, ¿verdad? Qué bien refrag el Starz. Ha sido un refrag, pero claro. Sí, sí, sí. Hubiese sobrevivido. Bien, Barbar. Bien, Barbar. Bien, Barbar. Barbar, Barbar, que te está moviendo todo. Barbar, vaya pedazo de pene, tío. La verdad es que le hemos visto todo el paquete. Va, venga, va, eh. Muy importante, va. Hacen el paquete de Koi y el paquete de Barbar. Sí, estoy con Karchez. Se nos ha complicado por el que estaba escondido detrás de la caja por haberse muerto. Es verdad que lo ha refragueado, pero es que Huiz ha sobrevivido. Cuidado, cuidado, chicos. Outlaw the Nuts. Cuidado. Al igual que ha pasado en el partido anterior de Navi contra BBL, Ardis había forzado después de perder la ronda de pipas un outlaw hiselado a Angel. En este caso, fuerza el outlaw Nuts. Nosotros tenemos uno, un tío solo con escudo ligero, que es Stars o con la Bulldog. Tienen mucha… Buah. Que no. Triple agresiva en baños, doble agresiva por la zona de main de B. De ellos. Y el Moli, en cuanto vea a los grubiños, lo tirará. Tic, 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 tic. Perfecto. Joder, la ha pegado una calentada. Pero tenemos curita. Una curita, una curita. Se pone a cien. Perfecto. Muy buen brawler, tío. ¿No la has poteado? Van a acabar en A, 100% ellos. 100% ellos se acaban en A. La piña de Camo puede ser decisiva. Vale, la ha visto. No saltes, por favor, otra vez, Camo. ¡HOLLO! Bueno, si haces eso, me callo. Vale, perfecto. ¡Mi puta madre! Perdón, no lo puedo decir eso. La piña, la piña, la piña. Se me ha liado la última vez. Luego te cuento la historia. Shadow holdea con pelotas ahí, eh. ¡Qué bala! Sí, señor. ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Flawless, Flawless, Flawless! ¡Flawless! No, 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 no. Me molaría que pillaran el Outlaw. Me molaría el Outlaw, eh. Sí, 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 sí. Es que tienen muchos… ¡Ah! Vale. Me mola. Tienen tres ajudos ligeros. Nats y los dos que han llevado series. Ojo la bonus esta que vamos a jugar ahora, eh. 5-9. O hacen eso, Black, o juegan como han hecho en el Icebox de jugar con alguna Stinger y alguna Guardian. La maldición del 5-9. No, dejadme… Estoy hasta la polla de la maldición. Pero, tío, en un… Me saldrá loco. Es que lleva Bulldogs. Mucha gente está optando por las Bulldogs. No sé. Ah, Bulldogs. Está bien. A ver. Espero que no sea… Mira, ¿ves? Guardian y Spectre. No, pero hay uno, dos. Dos escudos ligeros. Güey. Pues Camito, hacer daño con el Outlaw va. Por favor. Puede matar a la Viper agresiva de Camo por larga. El Observer es una puta mierda. Vale, menos mal. Perdón, eh. Ah, NT. Mierda, tío. Pero es lo que había que hacer, eh. Sí. Perdón, perdón por la flameada. Te disculpo. Vale. Saben que hay dos en larga. Esto va a ser un retake muy complicado. La flash es buena, pero es muy complicado ese retake, loco. T-P-A-T. No, iba a T-P-A-T incluso. Hay que traer a Rafita. ¿Dónde está Rafita? El problema de esta ronda, tío, es que ellos a nivel económico van a crecer mucho si es Flawless. Bueno, menos mal. Vale. Buen refrag de Nuts en este caso. Y si Seidos puede quitar una armita más, pues es Taragot, la verdad. Ah, esto es imposible. La ronda es imposible. Es un 6-9. No, no, pero aquí es sacar armas. A ver. No creo, no. No creo que lo haga… Una armita. Una armita, una armita. Una o dos. Como muera Keiko se raya, ¿eh? Coño. No, ahí lo que Seidos ha buscado, por si colaba, es toca la Spike y que se anclen y a lo mejor… A ver si moría alguno. Pero teniendo el TP al lado optimista. 6-9, tenemos armas ahora. Buah, había olvidado lo… Ronda, Visagra, Visagrón, Viagra, como queréis llamarlo. Había olvidado lo duro que eran estos questings, tío. Vártelo. Vamos, va. Ahora a jugar, va. Qué bala. Este muro con Nats, el típico, el que él mismo inventó, el de toda la vida… El de toda la vida. Cómo me toca la polla la Outlaw, ¿eh? Otra vez vamos a hacer agresiva en B, ¿eh? Imagino que queremos buscar las lechugas de Starshaw. Vamos a ver. Aquí tienen que intentar anotar la décima a Movistar Koi. ¡Bien! Y encima si Orbe lo puede pillar otro tío. Hostia, el Spike está tomando… Orbe, Starshaw, Orbe, 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 Orbe. Ah, no lo he pillado. Ah, no, ya la se ha tirado. Vale, vale, top. Toma Movistar Koi que invierte las buscadoras… O sea, la info del primero, del segundo y del tercero. ¡Oh! ¡No lo esperamos! No lo esperamos por el puto Prowler, tío. ¿Qué timing ha tenido el cabrón? Me cago en mi puta madre, tío. El porculo que está dando. ¡Oh! Y las individualidades nos están costando el partido, tío. Y que ahí abrirse Starshaw de esa manera es la pasada. Sí. Pero yo creo que va a ser una guardada. Yo por economía guardaba. Yo por economía también guardaba. Si habíamos que la defensa iba a ser complicada… Bueno, buena piña, buena piña, ¿eh? Buena piña de Camo para obligarla a meterse en Lamps. Por eso ahora hay que jugarla. Pero tienen a Smolis. Esta ronda no está ganada. Uno. Putada. Dos. Vale. Y cuatro cadenats. Vale. Pues cuando no es Keiko, es Nats. Cuando no es Nats, es S&P. Pues aparece el ZAR. A ver, es un equipo muy bueno, tío. O sea, es lo que hay. Sabemos a quién estamos jugando. Sí, ellos también jodan. Tenemos eco ahora. Vamos a intentar hacer una micro que funcione. ¡Cómo dispara, cabrón! Sí. Está con la mira tensa. 18-10, va. Sí. Nos está costando la defensa, tío. Sí. Vale. Doble Stinger, Sherry, Frenzy, Ghost. Y vamos a hacer una agresiva por corta. Estamos a un puntito. Para pillar la ulti de Sheido. No, Sheido. Vale. Ay. ¿Estamos todos muertos? Uno, dos. La flash, veneno… Bueno, nos permite pushar un poquito ese veneno. Le tiran… Ay, no le ha dado de milagro la presa. Nada. Bueno, han tirado de todo a Nach. Madre de Dios. Pero fíjate dónde es algo Rubi. Sí, la posi de Grubi es buena. A ver si puede matar a Nach. No, pero no. Hoy… Aunque cuidado, porque Grubiño está aguantando en Juga en solitario. Sí, pero con el humo, la cortina… Muy difícil. Le van a oír. Hostia, Nach va a mirar. ¿A cueva? Joder. A ver, este tío es un pajero, eh. Bueno, esta persona no puede ir por ahí. En la vida. Con lo que lurkea… Bueno, vamos a intentar sacar a Arras. No, a ver, pajero en el sentido de que él ha inventado esos lurkeos tan largos, ¿sabes? O sea… Es que es el autor, ¿sabes? Tenemos la pompa a una mala, ¿no? Para intentar hacer algo. ¡Oh! ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Penzi? Tira el mosh. Ah, pero es que tienen mucha utility para el post, cabrón. Quitamos armas. No hay tiempo, creo. No, no hay tiempo. No hay tiempo. Bueno, se ha hecho un 4-cashado. Bueno, hemos quitado todas las armas. Dentro de lo que cabe, no está tan mal. No, y hemos ciclado ultis también. Hemos encima recuperado la banda y la… Ha sido una gran ronda dentro de lo que cabe. Exacto, exacto, exacto. Una para ulti de camo, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Ciclas ultis, quitas armas, economía… Bueno, y también… No, ellos les jodes económicamente. O sea, van a poder comprar, pero creo que si pierden este, igual tienen que hacer eco, ¿eh? No está tan mal. Muy buena ronda. Es verdad que al final el tiempo les ha jugado en contra, pero muy bien limpiado. Tac, 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 tac. La Stinger. La Stinger es una locura. Sí, va muy bien, tío. Es una fútbol. Qué gran partido está haciendo Shadow. Sí. En Xbox y en Vint, ¿eh? Va líder, de hecho, de la partida. Sí, 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 sí. Sí, sí, no lo esperábamos. Ulti para Shadow. Tienen un ciclo de ultis ellos muy bueno, ¿eh? Sí. Y bueno, Nach haciéndola de toda la vida. Shadow en mi pie hoy, ¿eh? Exacto, totalmente de acuerdo. Shadow en mi pie del día de hoy. El Prowler para denegar la info en baños. ¡La flash doble! ¡No! Oye, es que le sale todo. Bro, no. Bro. Todos perdió la ulti. Si ahí tiraba el cierratelón, se hacía una doble. Esto ha sido un gatillazo que es el Dramon. A ver. Sí, se está pasando igual que en Icebox, ¿eh? Pero claro, este mapa anterior es mejor defensivamente que Icebox, ¿no? Con estas combos, no. Con estas combos, no. ¿No? Sí, porque tienen doble iniciador, doble smoker… A ver, si acaban en Ice, Shadow se convierte en pele… Pues igual podemos hacer cosas. Con la ulti de Camo matábamos. Sí, sí, sí. Mínimo uno. Creo que de hecho, Jampil ha matado flasheado al primero a Star Show. Están flasheando mucho la ronda. Nosotros estamos estacos en A. Bueno. La lectura es buena. Sí. Y las lechugas que van a detectar a los tres en A automáticamente van a decir… A lo mejor detectan a uno. A lo mejor detectan a uno. Uno, dos y tres. Pues a correr para B. Con la baliza estimulante y a disfrutar. Con TP. Se va a guardar. Se va a quedar detrás. Yo creo que vamos a guardar esa ronda también. Mira, Nats. Sabemos que tenemos a Nats ahí. Por favor, por favor. Ay, ay, ay. Este tío… Este tío… Qué mala vida. Este tío me recuerda a cuando estaba en Gambit, tío. ¿Habéis visto el trigger discipline tan bueno que ha tenido? Pues ya está. Pausa. Replanteamos. Le manda medio cegado. Y ahí… Hostia. Es que le ha metido una bala corriendo. Hacia atrás. 22-11 que va Nats en este caso. Ay, yo qué sé. No te rías tanto. Le iba a insultar ya. 22-11. Qué barbaridad. No, Keiko ahora no da una. Pero esta Nats ahí… Tiene ulti denso. El problema es que para plantear la siguiente ronda… Tiene mucho ciclo de ultis. Necesitamos nosotros también matar más. Sí. Se han spoteado. No sé si van a leer la forzada, la verdad, pero bueno. Se ha movido Camo, tío. Qué bonito lo… Nada, tío. Vale, bien. Buen refrag. Tenemos ulti, ¿eh? ¿Cómo? No, tranquilo, tranquilo. No te calientes, Titán. No, por favor. No, por favor. Se ha colado otro otra vez en el humo. No nos lo esperamos aquí en la vida. No me jodas. Hay que matarle. Sí, sí. Este tío que… No, me jodas. De verdad, le sale todo, tío. A ver. Tenemos aquí al Titán 6-2. Está muy lejos, ¿no? Con la YAT. Si cruza puerta, tiene que cruzarla. Tiene Wallhack el cabrón. Qué disciplinado. Qué barbaridad lo que juega este pibe. Madre. Qué barbaridad. Cómo la ha jugado el cabrón. Se ríe el cabrón. Nos ha jodido. Es que lo sabía. El IQ está ganando… Hostias, tío, me va a… A guardar, a guardar, a guardar. Todo de cabeza, qué barbaridad. Eh… Están jugando muy bien Team Liquid, eh. Sí, sí, sí. La verdad, eh. Los dobles de égitos para Team Liquid y efectivamente, amigos… Las rachas que nos están haciendo es una barbaridad, eh. Están jugando muy bien. Ganándonos en individualidades también muchas veces, eh. O sea… Hay veces que es apertura de uno contra uno en un duelo, lo ganan. Bueno, pues está jodido. Aquí Missy… Mira, esto… Madre mía, la ha matado flaseado tú. No, 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 es que ha odiado la flase. Ha odiado la flase. Claro. Cuidado, Grubiño, que no muera aquí, por favor. Puto cartel de mierda. Y lo matan a Grubi encima, no ha podido guardarlo. Bueno. Pausa. Pues nos vamos… Pues… Nos vamos a la pausa, supongo, entiendo. A ver, es meter cuatro rondas. A la ronda eco. Yo creo que… No, no, creo que no hay pausa por lo siguiente. La pausa será después, ahora no tenemos dinero. No tenemos pasta. Equilibrio 2K, no es mal equilibrio. Tenemos tres subfusiles. El problema es que no metemos una ronda en defensa. O sea, es que no hay manera de defender. Es que no estamos ni cerca, realmente. Desde luego, ambos bandos defensivos han sido malos. Hay que ser realistas. Vuelven a hacer la micro de corta. Pero el muro de Nash lo detiene. Vete, vete, vete. Efectivamente. Madre. Sale con vida. Lo firmamos. Y el problema que os he estado diciendo, su ciclo de ultis es demasiado bueno. Keiko tiene cierratelones, Nash tiene el pozo de la víbora y Mystic el ataque orbital. ¿De cuánto es el parcial? Eh… 5-0. O sea, íbamos 5-0, ok. Sí. Tenemos nueva mufa nosotros. Flash y pum. Era una opción. Era una opción. No ha sido así. Es que pensaba que Vaynt era bastante más defensivo. A pesar de la compo de su equipo rival, ¿sabes? Que no iba a ser como Icebox. A ver, están haciendo… No tenemos un centinela, por ejemplo, no. Ambos equipos han optado por jugar sin centinela. Gol pero vital que se va a merendar al mismo Shadow. Bueno. Joder. Era ronda complicada. Ronda de partido la siguiente, sin más. Me gustaría intentar esforzar alguna última a Liquid. Lo sabe. Qué lástima, tío, porque era 3-3 si consigues a Kill. Ronda de dominio, 4-2. Una Spectre y una Bulldog lo tienen muy difícil ahora Movistar Coin. Vale. Vale. El humo que llegaba, pero Camo a través elimina a Mystic. Sabía de su posición es un 3-2. Hostia. Hostias. 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 Esta es muy buena, ¿eh? Ah, qué pena la Raze. Y por la espalda Jumpy. Y no por la espalda Jumpy, claro. Vale. Qué putada la Raze si le llega a pillar el debilitar… La podría haber liado, 6-2 ahí. La podría haber liado. Pero es muy difícil entender que hay tres en lámparas en ese rit. Es muy raro. Bueno, como ha dicho Sergio, la siguiente ronda es la de partido. Aquí se define si pechofriamos, porque los parciales están siendo absurdos, o hacemos un step-up. Así que venga, confiar en el chat. 6-0 de la parcial. En que los chicos lo pueden hacer, que es cuando se demuestra, ¿no? Va, si meten cuatro rondas. Cuatro rondas. Cuatro rondas. Le metes esta, le metes la siguiente, la tercera. Bueno, no, la tercera seguirán teniendo… No, tienen pasta para toda la vida. Estos cabrones tienen que tener pasta para parar a un 3. Pero hay que reconocer que hay que saber parar a Nats. Creo que está siendo un jugador diferencial en este ataque. Está controlando muy bien la zona de corta, la zona de lámparas. O sea, seamos honestos, tiene a nuestra Viper de hijo. Y más allá de eso, las agresivas que estamos ofreciendo no me están pareciendo malas, me están pareciendo buenas, pero no se dan. Por ejemplo, la de larga, esa flash con esa ulti. Para mí era muy buena, pero, oye, no ha podido salir. La agresiva que hemos hecho en larga de B también ha sido muy buena, que hemos conseguido la entry, pero el problema es que luego Nats ha hecho una doble. Pues lo que hay que saber hacer es conseguir esa entry y luego jugar disciplinados e intentar que Nats no esté tan cómodo como lo está siendo. Con Shadow en A y el resto en B. Podemos hacer una agresiva, tú. Bueno, chicos, ronda prácticamente de partido. Pues a reazar en esta agresiva. Derecha, limpiemos derecha, por favor. Limpiemos a Mystic, por favor. Limpiemos a Mystic, por favor. Bien. Pues vale, y ahora… ¿Vale? Por favor. La granada… Vale. No hemos salido tan mal de una situación muy complicada. Porque este juego es una mierda, Ulises, tío. Por eso no ha recibido daño, porque este juego es una mierda. Vale, que no espotea a nadie más que… Vale. No sé cuántos ha visto, la verdad. Creo que solamente ha visto… Están saltando al puto contact. Nos están dominando el Seity y no lo sabemos, tío. Vale, pero no sabemos que están en el Seity. No sabemos que están en el Seity. Vale, dos para dos. No es mala ronda. Tenemos… Ha matado al pozo. Ha matado al Wigman, perdón. Vale. O sea, la rumba le va a seguir a su casa, brother. Mierda, no te la juegues hasta que venga Sadu con la ulti, Titán. No me lo puedo llegar a creer. Me da una puta de oros, pero qué cojones. Mi vida es una mierda, eh. ¿Por qué no esperamos a la Fate que tiene Ultimate y hacemos el retake? Joder. Joder. No sé si ha sido muy listo o la suerte estuvo de su lado. Pasó por encima de… Bueno, ahora un milagro, ¿no? Un milagro… A ver, han gastado la doble ulti que tenían. Nosotros tenemos Pozos de la Víbora, tenemos la ulti de Sadu, tenemos Bay. Es una ronda que se puede ganar, por supuesto. No están cerca ellos de ultis. El partido está complicado porque… Esta ronda era muy ganable, ¿no? Sí. El problema es que ha sido el dos para dos, que no lo hemos planteado. Esta es la ulti cheto que se está viendo ahora últimamente. Es una ulti en la cual tienes… Le comen, le comen, le comen, le comen. Nas está adentro. Le comen, le comen. Lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe. No, no puedes sacar un aquí, lo aquí. Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Esta ulti es muy cheto porque, si te fijas, tiene este spot, ¿vale? Tienen que avanzar y ellos están muy low. Sí. ¿Han visto que Nas ha llegado una bala y estaban dos reventados? Y troleo de Enzo que ha tirado el Wigman y las peles. La tenemos nosotros en side. ¿Pero dónde vamos pusheando en otro extremo? Bueno, mal. Atrás, por favor, Grubi. Vete atrás, porfa. Por favor, Grubi, ya está. Estamos haciendo, según qué cosas… Vaya calentada ha sido eso, chaval. Si muera ahí, Grubiño, madre de Dios. O sea, eso está mal jugado, aunque haya jatado. Pero no entiendo por qué estamos haciendo ese tipo de pusheos, o sea… Lo que acaba de hacer Grubiño ahora es nervios. En un 5 para 3, en la cual tú tienes la spike, nunca se te ocurre pushear eso. Sí, claro, es que tenemos spike en mitad del puto side. Claro, claro. Tú nunca te pones a hacer eso. Vete, Grubi, vete. Ahora bien la info. Lo que está haciendo Grubi ahora es lo que tendría que haber hecho. Ha conseguido el kill, eso que nos llevamos. No se lo espera aquí, ¿eh? Sí, que se lo espera. Sí, que se lo espera, sí. Y no hay refrag. Hostias. Me parto la polla. Vale. Joder, chica, se lo espera, tú. Mamá. Sí, no, lo he chequeado y encima… Pensaba que iba a salir el Lampard. Tenemos ulti de Camo y el Orbital. Y el duelo lo gana, que es lo peor de todo, tío. Y una cosa muy importante de esta ronda para mí ha sido que no han conseguido frags, lo que significa que no pueden seguir ciclándose un que ultis. Porque tienen ulti de Gecko, me parece que un par de Orbezo 3 y ulti de Reiss también debería faltar bastante. No, ulti de Reiss no es. Bien, Boján. Que está 5 de 7. Esas dos ultis, si no la pueden ciclar para la última ronda, estaría de libro. Tenemos tres ultis muy potentes, tío. El problema es que han cogido… Hostia, vaya friseada de ronda van a hacer ellos, cabrón. Las Spikes están aquí en cueva. Vaya friseada van a pegar en este inicio de ronda. Lo que tenemos… Mira, ellos lo que han entendido es que estamos haciendo todo el rato agresivas, por lo tanto vamos a esperarles. Lo que espero es que intuyamos el operator de Keiko, tío. Tenemos todavía dos. Que Keiko, por Dios y la Virgen, no se haga la entry con el operator. Yo creo que no, yo creo que a la hora de entrar, Keiko le tirará el operator a alguien y él jugará con rifle, a la hora de hacer el ejecute. Pero bueno, ahora entendemos nosotros también que estamos agresivas todo el rato y esto es una balanza. La ulti no me parece en absoluto nada mala. Vemos que hay uno y están lejos, ¿sabes? Sabemos ya que es una default de manual. Dos y tres. Sí, va a ser A. Efectivamente lo que hizo Ulis es por la referencia. ¿O iban a hacer un fake con la referencia de Nuts, tirando las dos cápsulas de veneno? ¿Para forzar rotaciones en B? No, 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 no. Bueno, la kill de Grubiño, la kill de Grubiño. Esta kill es media ronda. Esta kill es media ronda, amigos y amigas. Vale. Trigger. Qué bien. Qué bien. Ay, qué puta mierda. Tenemos ulti en Camo. Cuando escuche el salto. No. A la derecha, a la derecha cerradito la tija que tiene al titán, lo sabes. A uno de vida, a uno de vida. Pero este juego es una basura. Es una mierda. Por favor. Vale. Vale. Camo que va finalmente con Jampi. Es un dos para dos ahora. La spike plantada. Nats a 49. Busca altura en in between. Llega la apertura. Camo que aguanta. Esta hold de alta. Vale. Tiene piña. Segundo. Balanz de pintura en Juca. Está muy debilitado. Camo. Está pulvida prácticamente. Enzo. Le quieren hacer la apertura. El tiempo que corre en contra del conjunto. Creo que esto le beneficia, eh. Camo lo ha pusiado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! Este juego es una basura, cabrón. Joder. Arreglar vuestro puto juego, tío. De una puta vez en vez de meter skins, tío. Están los cojones. Claro, o sea, que debería haber... Creo que lo debería haber matado. Tío, cojones, tío. Creo que lo debería haber matado. Movistar Koi en la tienda. Las skins. Si queréis este equipo, representadnos. Mañana la tienda, Black. Y en Latinoamérica esta noche. En Latinoamérica esta noche. La ronda de Grubiño es histórica, eh. La ronda de Grubiño no tiene ningún tipo de sentido esa doble. Black vende tan bien. Qué bien Camo, tío. Que parece que va a comisión. Lo de Black es increíble. Es histórico. Importante. One more, one more, guys. One more. Hostia, es muy heavy. A ver, esperar. Vamos a analizar esta ronda. Doble ulti de Grubiño Orbital. Tenemos Grubiño Orbital. Yo esta ronda la jugaría que cojan Scythe y... O sea, y... Orbital y Retake. Tiempo muerto. Me la pillo hasta las bus. Gracias, Gerto. Cápsulas de COI en la tienda. Mañana. No, no, ya están, ya están. No, mañana en la tienda. O sea, es hoy en LATAM. Ah, vale. Hay gente de LATAM que me está etiquetando ya. Claro, en LATAM. En LATAM ya lo tenéis. En España, el que se la compre, capturita. Eso, eso. La mitad de lo que compréis para el club. ¿Para qué? Para pagar la ficha del nuevo fichaje. Cristiano Ronaldo, los santos, sabéis. Pero... Para empapé. Para empapé. Tortuga. Está libre, ¿no? Hay que pagar la prima. Vamos, va, señores, va. Va. Es una ronda. El overtime es una lotería. 12-11. Ya, por ahí timeout. Ferra, ¿estás cagado? Yo muchísimo. Yo llevo cagado desde que me he despertado. Yo literalmente todos los días de mi vida. ¿Te digo una cosa, Ferra? ¿No te has cargado en la puerta del garaje como yo? Ya. Y la antena del coche. 26-14, Nacho. Mamá. 6-2, 17. Grubiño, 17. Operator Camo. En la última ronda. Espero que al menos haya un arma tirada que pueda recuperar. Sería guay. A nivel económico. Así se puede. Gracias. Esto se lo pueden oler. Cuidado el prefario. Le ha tirado el thrash. Hardex, Q de ellos en B. Si lanzamos… Va, detener a los dos. Bueno, solo a uno. Por favor, que no le pusieran. Por favor, que no le pusieran. Cúbrele. Cúbrele a tu compañero. Por favor. Cúbrele a tu compañero. Por favor. ¡Cúbrele a tu compañero, por favor! ¡Por favor! No sale nada. Y si saca hasta aquí el Keiko Gilles. A tomar por culo. Gilles, venga. A remarar en el loser. Joder. La puta mierda de defensa, tío. Esta ronda. Está por culo. No te rayes. Ahora hablamos del partido, tío. Ah, tío, nena. Esa… Ha sido una ronda dura, eh. Oriatez. El de toda la vida del Valor. Lo siempre, bro. Lo siempre. No cambia nada, tío. El de toda la vida. Hay que ganar. Al final, hay que ganar los duelos, Black. Sí. Es lo que hay. O sea, este juego podemos hablar mucho de tácticas y demás que las hay, pero ahí sabíamos el duelo que venía. Lo hemos perdido. Pero se acabó la ronda. Vamos el loser contra BBL. Entonces, el primero del grupo se decidirá entre Navi Liquid. Por lo tanto, el jueves, antes de que os vayáis, una cosa muy importante. Jueves, 8 de la tarde hora española. En Latinoamérica, por favor, si hay muchos países que hay que convertir. Vamos a jugar el loser, ¿vale? El jueves, el viernes. Se me ha ido lao ya. Viernes, 8 de la noche, ¿vale? Viernes, repito. Si ganamos, jugamos el domingo. Vía muy importante para la final del loser. ¿Domingo a qué hora? Depende de… Bueno. Hostia, ¿jugaríamos el domingo? No lo sé. ¿Jugaríamos el domingo? Hostia, pues el domingo narro, tú. Vale. Y no lo puedo cambiar. Pues jugaríamos el domingo. Hemos competido contra un muy buen equipo como Steel Liquid. La sensación agridulce que creo que nos llevamos todos es podríamos haber ganado ambos mapas y tenemos que saber detener los parciales que nos han metido. Al fin y al cabo somos un equipo que tienen dos rookies y eso hay que trabajarlo para que el viernes, perdonad, no nos pase, tío. Entiendo que alguna gente esté frustrada, entiendo que alguna gente esté triste, sobre todo, joder, venimos de la leg muy bien, venimos de Contesa y muy bien, queremos tener esa misma dinámica en el Valorant. Se ha dado como se ha dado, pero queda un partido el viernes que tenemos que ganar e enviar mensajes positivos, enviar mensajes de la habéis peleado, confiamos en vosotros, vamos a tope, vamos hoy. Créenme que la comunidad es lo que ha hecho y esto lo digo totalmente en serio. No es por quitar mérito a los jugadores que tenemos que en Conten y en Lola hayamos hecho según qué cosas, porque que los jugadores se sientan queridos cuando están mal es lo que le hacen levantarse y decir vamos a reventar por la comunidad que tenemos y eso es muy importante, lo pido por favor, sé que es un partido duro porque han sido dos parciales jodidos, pero el viernes vamos a guerrear y el domingo porque sé que vamos a ganar vamos a guerrear. Qué bien habla este tío, coño. Ya está. También te digo viernes a las 5, Black, dicen en el chat. Viernes a las 5, seguro. Nos lo ha puesto uno. Viernes. El viernes. Ahora, si queréis lo veo. También te digo, estamos súper bajoneados, pero los dos mapas han sido súper ganables y yo creo que lo que más nos está doliendo a la... yo creo que, pues eso, a la moral. Es viernes a las 8. Es el tema de... No, a las 5. A las 5, perdona, perdona, a las 5, 5, 5, 5, tenéis razón. Si llegamos, si los parciales llegan a ser al principio del partido y para remontar nos ponemos así de close con el parcial que han metido ellos, te digo yo a ti que la moral es otra. Sí, o sea, lo que hay que entender es eso, ¿no? Que es lo que digo... Nos ha... Psicológicamente ese partido ha sido muy duro porque hemos empezado muy bien, luego nos remontan, no encontramos la solución. Hemos metido pipas y bonos. Contra BBL, claro, contra BBL eso no puede pasar, tío. Contra BBL eso no puede pasar porque estamos en la mejor división de Europa y los equipos no te van a perdonar. Aquí Nats ha sacado galones, ha sacado galones de que es un jugador que tiene muchísima experiencia, se ha sentido muy cómodo en el mapa y esto ojalá sirva para que Seidos, por ejemplo, que ha sido el afectado en corta, y para que Sado digan, vale, así es como juegan, así es como vamos a jugar contra ellos, si llegan al loser, ¿no? Partido de aprender, un partido de mejorar, un partido de pulir, un partido de trabajar psicológicamente esos parciales, cabeza alta, tío. O sea, es en plan, yo voy a ser totalmente honesto de nuevo, no me da la sensación del año pasado, me da la sensación de que es jodido porque hay una racha negativa muy grande, pero no es una sensación de que nos han pasado por encima, es una sensación de que hemos podido competir, hemos podido ganar. No, no, no estamos. Es que hemos podido ganar, hemos podido quedar 2-0 nosotros, Sí, sí, falta que el equipo, en lugar de venirse abajo en esos parciales, hagan lo contrario, loco. Además, yo creo que ha sido un poco también moral dentro del equipo porque había duelos que al principio los estábamos ganando y luego, por ejemplo, esta última ronda, el último duelo, en ronda 3, lo meten. Pero tío, yo estoy, o sea, no contento, pero yo estoy orgulloso de que seamos un equipo proactivo, que seamos un equipo que ofrezcamos. Los parciales eran negativos, pero estabas todo el rato, venga, vas a picar tres largas, venga, vas a tirar la flash esta con la ulti. No era un equipo que estábamos atrás cagados, tío. No éramos un equipo que estaban atrás cagados. Nos han ganado los parciales, nos han jugado mejor, GG, se les aplaude a Team Liquid, suerte en el winner bracket, en el loser bracket nos encontraremos de nuevo contra el que venga. Lo importante es que hemos ofrecido, tío. No me da la sensación, pues eso, no me da la sensación de que seamos un equipo que te diga yo, el viernes vamos a perder. A mí personalmente no. A ver, depende del nivel que tengas. Team Liquid, si… Vivi, veble. No, que depende del nivel que tenga Team Liquid. Digo, si hemos perdido contra un equipo que es top 3 de Europa o acabamos de perder contra los que son top 6. No. Ah… Bueno, a ver, al final, el valorando que pasa es que estamos muy traumados de… Es lo que digo. Del año pasado, ¿no? Y lo que da pena es que los finales de partidos son muy parecidos a los del año pasado. Y lo de los parciales, que cuando nos empezaban a meter parciales ya estaban fuera completamente. De esta sensación de casi pero no, de… Siempre cabrón. De estamos a una de forzar la prórroga y es la peor ronda de todo el mapa. Qué barbaridad. 3 por 0, bueno. Yo, obviamente… A ver, hay mejora, o sea, yo también estoy así porque es otra vez lo de siempre, ¿sabes? Pero es verdad que hemos jugado bastante mejor que el año pasado. Pero hostia, cabrón. Era para ganar 2-0 hoy también. Porque eso nos ha complicado tantísimo la defensa de Bain y luego hemos despertado un poquito al Fornats. Sí. Personalmente, pienso que Nats ha outplayado a 6-2. Es un jugador que ha inventado eso. Es un jugador que se ha sentido muy cómodo durante todo el partido. Es un jugador que también lo ha hecho en el Ice Wossel y lo ha hecho en el Bain. Los lurqueos largos que te mete… Porque hay distintas formas de lurquear. Lurqueo corto, están largos. El tío al segundo 30 cuando la bomba está plantada es que no te lo esperas. Porque es un jugador que es muy bueno haciendo eso. Es un jugador que se decía que estaba Wasset y todo eso. Estaba un juego de la coña y ha demostrado que ha tenido muy, muy buen nivel. Ha tenido muy, muy, muy buen nivel. ¿Qué ha pasado? Que personalmente yo opino que podríamos haber ganado pero que tampoco nos han salido las cosas. Ofrecíamos pero no salían. Pasa eso cuando eres proactivo. Te pongo un ejemplo extrapolándolo al LoL. El juego cuando sacas una compo que eres proactivo diciendo voy a ofrecer algo que el otro no ha visto. Te puede salir bien, te puede salir mal. ¿Cuántas veces le ha pasado el equipo de Lech que han ofrecido algo? Si no me equivoco, el Fidel no salió mal. El Fidel no salió mal pero de repente te pone no sé si era Barustop, ¿era Barustop? Sí. Y te sale bien. Pues en el Valorant pasa exactamente lo mismo. Hemos ofrecido, nos ha salido hoy mal. No compares, hijo. Es por poner un... ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí, por extrapolarlo. Sí, por extrapolarlo a otras cosas. No quiero que tengamos... ¿Cómo te decirlo? Aún estamos en el torneo. Claro, coño. Si es que por mucho... O sea, vale, sí, no vamos a poder ir al Winner Bracket y demás, pero estamos todavía adentro. O sea, todavía se puede hacer. Hay que remar a lo mejor tres millas más. Vale, sí, pero se pueden remar. Claro, tío. Y lo importante, y esto lo pido por favor, pocas cosas os voy a pedir, pero apoyar a los jugadores que vean en redes sociales que creemos en ellos. Porque creemos en ellos. Nosotros cuatro los primeros y vosotros tenéis que seguirnos. Y para mí no es ilusión. Yo, si hubiera visto un mal partido, ya lo vais a ver. Yo si veo un mal partido y si veo cagadas es como lo que he dicho. Para mí, lo más negativo ha sido el factor psicológico que hemos tenido de que no hemos sabido, de que a pesar de ofrecer no hemos sabido como cortar esas rachas que ha tenido Team Liquid. Para mí eso es lo más negativo que me llevo de hoy. Pero eso es psicológico. Prefiero eso a que juguemos defensivo a trascagones y no ofrezcamos nada. Y que juguemos súper básico y que no ofrezcamos alternativas. ¿Qué te parece a ti, Sergio? No sé, tío. A ver qué tal contra Viviel. Es que estoy viendo la misma película otra vez, ¿sabes? Estamos viendo la misma película otra vez, tío. Pero bueno, han jugado mucho mejor que el año pasado, es verdad. Es que no sé medir si somos el mejor o peor. Joder, es que el año pasado... Sí, sí, o sea, hay brotes verdes. Pero yo estoy hasta la polla tanquear ya. Cuando metían... El año pasado la sensación que me daba Coy era la siguiente. Teníais un plan de partida, os rompían ese plan, no sabíais qué hacer. Estabais totalmente perdidos. No teníais... No sabíais... No sabíais... O sea, eran individualidades... Hacerse un...